Tú dices que tengo miedo, yo no tengo miedo na' Cuando tú me correspondas, yo hablaré con tu papá Yo quiero que tú me quieras, para aprender a gozar Porque estás perdiendo el tiempo, amor, no vas a quedar Porque estás perdiendo el tiempo, amor, no vas a quedar Tú dices que tengo miedo, yo no tengo miedo na' Porque estás perdiendo el tiempo, amor, no vas a quedar Porque estás perdiendo el tiempo, amor, no vas a quedar Y nadie Carmela linda, ven donde mí Oye, Carmela linda, ven donde mí No me mortifique, no me haga sus trip Que no me mortifique, no me haga sus trip Camina pronto, vamos pa' allá Oye, camina pronto, vamos pa' allá Abrazadito, de madrugada 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 Carme la linda, ven donde mí, oye carme la linda, ven donde mí, que no me mortifique, no me haga sufrir, que no me mortifique, no me haga sufrir, camina pronto, vamos pa' allá, oye camina pronto, vamos pa' allá, abrazaito de madrugada, abrazaito de madrugada. Música